Música Todos los males de una democracia se curan con más democracia y eso estamos haciendo La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido Y voy a proponer este mismo año una reforma a la constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el ministerio público Ahí vimos al presidente de la república cuando se refirió al tema de la reforma constitucional Ustedes pueden recordar o recuerdan que desde que asumió la presidencia de la república Abinader ha informado o ha dicho que se requiere de una reforma constitucional para crear por ley o establecer mediante no por ley sino que sea constitucionalizado que el ministerio público sea designado de manera independiente o que sea una persona independiente del poder ejecutivo y anoche lo anunció Abinader de hecho lo vimos muy emocionado al momento de plantear esa o de hacer el anuncio de que en este año iba a proponer la reforma constitucional para blindar eso y no solamente esa sino el califico y dice para blindar todas las conquistas democráticas que se han logrado hasta el momento Me imagino que también en ese aspecto se estaría refiriendo a la cámara de cuenta también para el tema de la designación del defensor del pueblo Ustedes recuerdan que han sido de los procesos donde más la sociedad estuvo o son los procesos que llamaron más la atención y también la junta central electoral en donde el presidente y el partido de gobierno fueron muy enfáticos en establecer que no querían que se designen ahí personas vinculadas a un partido o a un segmento político en sentido general El presidente habló de la reforma a la constitución recordamos que Miriam Germán Brito quien fue jueza juez presidenta de la segunda cámara penal de la suprema corte de justicia fue designada procuradora general de la república el 16 de agosto y esto porque ya nosotros recordamos todo lo que vivió la jueza Miriam Germán quien se ha caracterizado y así lo conocemos quienes cubrimos justicia o estuvimos en la fuente judicial por muchos años de ser digamos el símbolo de justicia de la justicia en el valga la redundancia en el poder judicial Miriam Germán durante una su comparecencia en el consejo de la magistratura donde fue vil, vil, vilmente atacado o sea fue algo repudiado por toda la población y quienes en ese momento vieron la entrevista o su avaluación en el consejo de la magistratura Miriam Germán fue designada como procuradora general y hasta ahora de acuerdo a su trayectoria y todo lo que se le conoce Miriam no ha estado vinculada a partido político líder político en sentido general sino que fue una jueza de carrera y lo que se busca con esto es que la designación del ministerio público no sea de la voluntad del presidente y el mismo Abinader lo planteaba anoche que esas conquistas no dependen de la buena voluntad del presidente confluyen otros sectores y por eso se pretende blindar o establecer y constitucionalizar que el ministerio público que el procurador general de la república sea un ente distinto al poder ejecutivo para que tenga libertad de actuación para que no tenga que estar recibiendo órdenes de que persiga a fulano, no persiga a fulano que saca a esta persona del expediente o involucra a esta persona en un expediente que es lamentablemente lo que se vivió o se ha vivido durante mucho tiempo en el país y es lo que se ha denunciado respecto a casos no precisamente a casos actuales sino algunos que datan incluso de más de 10 años atrás entonces tener un ministerio público independiente es una conquista o es un reclamo de toda la población y nosotros entendemos que sí debe de ser así y enhorabuena el tema de la reforma constitucional para garantizar el ministerio público independiente pero también el presidente de la república los asesores y quienes vayan a trabajar en eso tienen que también tener pendiente el tema del blindaje hasta donde en un estado democrático de derechos se puede blindar o sea cerrar en la constitución de modo tal que luego no se pueda no hacer rejuegos no es lo que quiero decir pero de que en un modo se puede interpretar que la constitución se sienta como que vulnera derechos constitucionales el mismo tribunal constitucional ha dicho que no se puede declarar inconstitucional la constitución sin embargo se deben de tomar en cuenta para no poner aspectos que vulneren derechos fundamentales fundamentales en ella el presidente también hizo referencia a otras reformas hablaba también del tema de la reforma del sistema eléctrico nacional el presidente hablaba de la reforma de la policía que ustedes saben que él también ha sido muy abanderado de la parte de la reforma policial de hecho se está trabajando y hay una comisión que fue designada por el poder ejecutivo integrada por comunicadores abogados sociedad civil o sea una serie de personas o entidades con la cual se busca tener una reforma policial también está la parte de la reforma de la modernización del estado la reforma por la calidad educativa para que la inversión del 4% se convierta en una educación de calidad que sirva para formar a quienes transformarán o para formar a nuestros niños y niñas y jóvenes también jóvenes y adultos el presidente habló también de una reforma a la salud y la seguridad social la transformación para la plataforma la transformación digital una reforma en ese sentido la reforma fiscal integral que tanto organismos internacionales multilaterales organizaciones organismos de cooperación en nuestro país en nuestro país e informes de hecho el PNUD y otras entidades siempre han referido la necesidad de que se haga una reforma fiscal en la República Dominicana una reforma fiscal integral en donde la carga de impuesto la carga impositiva no sea para los usuarios o los más necesitados sino que sea una reforma que se ajuste a la realidad del mercado que no sea una reforma para dar excepciones o exenciones a un grupo y para que otros entonces sean lo más perjudicado recientemente el presidente Abinader había hablado en una comparecencia a un medio de comunicación de que se pretende que quienes tienen más van a pagar más impuestos es lo que esperamos que en esa reforma fiscal se pueda lograr otra reforma que habló el presidente es la reforma laboral ustedes saben que hay un tema con relación a los empleados los empleadores la discusión que ha habido de hecho la intención de que se se elimine la cesantía y otras y otras victorias o reivindicaciones que han tenido el sector trabajador es un aspecto que se debe tomar en cuenta en esto que dice el presidente de la república nosotros tenemos un video por ahí con ustedes que vamos a compartirlo en este momento también entre tanto están nos colocan el video el presidente hablaba también de una reforma del sector hidrocarburos para todo lo que tiene que ver con combustibles ustedes saben que el tema de los combustibles es algo que aquí de hecho una de las de las cosas que lleva un fin de semana le dicen ahí toda la formulita vamos a ver el video y regresamos ahora con ustedes enviaré una comunicación a los líderes de los principales partidos y organizaciones sociales y empresariales para que me acompañen todos en esta gran tarea de reformar el país sé que entre todos podemos conseguir en una sola generación dar un paso de gigantes para entrar entre los mejores en el siglo 21 dominicanos y dominicanas estamos a punto de superar un ciclo de nuestra historia que ha marcado nuestras vidas el ejemplo de nuestros héroes olímpicos consiguiendo un récord de medallas en unas olimpiadas para la república dominicana nos inspira y nos debe generar confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades como país ustedes escuchaban al presidente de la república que iba a consolidar o vaya hacía un llamado para el liderazgo nacional recordemos que al principio de su gobierno Abinadel luego de ser electo fue y se reunió con los principales líderes políticos de los diferentes partidos en este sentido dijo para el tema de las reformas que necesita el estado va y solicita el apoyo de los diferentes sectores nosotros vamos a ir a una pausa vamos a volver muy rápidamente escríbanos sus comentarios que vamos a leerlos y a seguir valga la redundancia comentar lo que el presidente dijo anoche nos vamos ahora y regresamos ahora que vamos a leerlos